A ver, si queréis que tire ganadas, yo ya tengo bastantes. No, en principio no, me hace falta. ¿Cuántas tienes? Pásame la mitad, por fin. Ya, voy lleno. Hostia, sale ahí. He troleado. Te ha puesto una dinamita en la cara, Zik. Corre. Te puedo subir. Ha muerto. Ha muerto y tú ya en vez de... Yo llevo el inventario lleno, eh. No sé si voy a poder coger tus cosas. Estoy tirando cosas para poder coger. He troleado. Espero mucho, eh. Sí. El boomerang este lo puedo tirar. Un bloque de cristal. Las varas de druida las voy a tirar porque ya tenemos. Madre mía. Un botón para organizar, ¿no? Guardar rápido un cofre, ordenar e inventar, eh. Las dinamitas, tío. Por eso yo te decía, si no hace falta no mines con no sé qué. O tiene un segundo. ¡Bum! ¡Bum!